buenas a todos bienvenidos a artística una vez más esta vez voy a hacer un vídeo cortito para mostrarles cómo funciona el decimation master un plugin de cibras así que vamos a tratar lo voy a hacer sobre esta figura de aldebarán de tauro que estoy preparando bueno esta figura tiene un millón doscientos setenta y cuatro mil polígonos solamente la cabeza si yo quisiera exportar esto que lo voy a hacer vamos a ver él el tiempo que tarda y el tamaño de archivo que deja sin necesidad así que vamos a cabeza de barán tanto tiempo no tardó pero vamos a ver el archivo que generó un archivo de 100 megas ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a si plugin en el menú superior y acá vamos a bajar hasta donde veamos decimation master por cierto estoy utilizando la versión de cibras 2021 hacemos clic en decimation y acá tenemos un montón de opciones en caso en caso de que tengamos su vez en el modelo tenemos que pibes flip borders o sea trata de respetar los bordes de la malla y usar el polypaint para el proceso y y mantenerlo una vez que termina porque si lo hacen sin tener esta opción activada y tienen polypaint lo van a perder así que antes de precalcular nada si quieren que la malla contenga el polypaint una vez terminado el proceso hagan clic acá y bueno acá tenemos pre-process current que hace el proceso el preprocesado a este subtil y después tenemos pre-procesor que lo hace con todos los subtils yo suelo hacerlo de a uno para no atorar al sistema pero si son si tienen subtils más chiquitos por ahí no pasa nada y acá tenemos el los sliders que nos dan el porcentaje de decimas de de reducción de polígonos de la malla por ejemplo yo tengo el 20% y la malla tiene un millón 200 mil me va a quedar en 245 mil que es el 20% más o menos de esa cifra sino también puedo elegir e los la cantidad de puntos y polis que quiero que tenga pero bueno yo me voy a quedar con el 20% y primero vamos a pre-procesar esta malla acá arriba a la izquierda vemos que nos da él la barra de progresión del precalculado de malla vemos que ya terminó entonces una vez que terminó volvemos así plugin decimation master y podemos darle a decimate current decimate all en el caso de que hayamos precalculado todo y si no acá abajo podemos eliminar el precalculado que hicimos recién y volver a hacer por si nos hicimos mal algún procedimiento o no tocamos alguna opción que queríamos tocar etcétera 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 pero yo solamente le voy a dar a decimate current cosas que son muy rápidas y ahora tenemos un mes de 250 mil polígonos vamos a exportar lo vemos que antes teníamos un archivo de 86 mil megas de 86 megas y ahora tenemos un archivo de 20 megas y vemos que la verdad que el cambio es casi imperceptible ahí es un millón 200.000 y ahí es 250.000 la verdad que es mucho más eficiente esta malla así que bueno les dejo esta este tipo rápido de cibras para que lo disfruten muchas gracias a todos nos vemos en la próxima y